Triste noticia, otro importante deceso en pleno Día de los Difuntos. Todos celebramos aquí en México el Día de los Difuntos, el primero y dos de noviembre. Ponemos velitas y altares. Esperamos que nuestros seres queridos regresen del más allá y vengan a darnos un abrazo, una visita muy amorosa, muy cariñosa. Más, esperamos que vuelvan, no que nuestros seres queridos vivos se vayan. Y este primero y dos de noviembre, pues sufrimos el deceso de Magda Rodríguez, la productora de programas como Hoy y Guerreros 2020. Y también el primero de noviembre, el deceso de la intérprete del melodrama Corazón Salvaje, entre otros, Lucy Tobar. A sus 68 años ha partido de este mundo, amigos. Y su amiga Laura Zapata fue quien dio la noticia. Con profunda pena participo la partida de mi queridísima amiga actriz, Lucy Tobar, que en la mañana de hoy emprendió el regreso a casa. Que Dios te reciba en su santa gloria, mi querida amiga. Estaremos pendientes de tus hijos. Vuela alto, mi Lucy, que en paz descanses. Lucy perdió la vida mientras dormía. Al parecer no fue, pues, no fue de manera dolorosa. Simplemente, ella cerró los ojos y no despertó jamás. La Asociación Nacional de Intérpretes también difundió la noticia en Twitter. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes México comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Lucy Tobar, recordada por su participación en Corazón Salvaje, como Gallos de Pelea y Extraños Caminos del Amor. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin duda, la actriz no esperaba irse tan pronto. Pues ella, aparte de ser actriz, todavía estudió una carrera más, la cual concluyó a sus 64 años. Esta carrera fue por medios digitales, así se llama, medios digitales. La estudió en la UTEP, en donde también estudió cuatro años de inglés. O sea, ella todavía esperaba hacer más cosas, supongo que como productora o por lo menos estar ahí en dirección o algo que tuviera que ver en este caso. Todavía con el medio artístico, pues por algo estudió medios digitales. Lo que sí es que ella terminó sus últimos años en Estados Unidos al lado de su hija y de su nieta. Ya tenía bastantes dolencias antes, de hecho por ahí se dice que sufrió una infección en el estómago fuerte, que fue la que empezó a deteriorar más cosas. Laura Zapata nos da un poco más de detalles de esto. Estaba ya un poco deteriorada su salud, porque tenía problemas respiratorios, pero realmente lo que fue, fue un paro. Ella tuvo esa partida de las que ya no despiertas, perdió la vida dormida. Ella tuvo también problemas, en este caso llegó a tener una pulmonía y todo. O sea, si ya tenía afección en sus pulmones, no partió de esta vida por causa de un contagio o de esta crisis sanitaria que nos tiene a todos en aislamiento. No, simplemente fue un deterioro y pues de esto nace que probablemente por eso sufrió un paro. Al menos fue dormida, al menos no fue sufriendo, gracias a Dios por una parte. Y pues nuestro más sentido pésame también a su familia fue uno de los hijos quien confirmó esto con Laura Zapata. Fue quien avisó que a las nueve de la mañana su mami pues ya no estaba con nosotros. Espero nos dejes un comentario, también síguenos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, a veces buenas noticias y a veces tristes como esta. Pero bueno, al fin y al cabo, todo siempre termina siendo bueno, agradable y perfecto. En paz descanses, Lucito Bar, nos vemos en otro video.